Arranca el consultorio del CELU con Eduardo Aguirre, querido amigo. Mi querido Miguel, ¿cómo está? Usted también está contento, no solamente los hinchas de taller de Belgrano. No, por supuesto, sí, 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 estamos muy contentos. Fútbol de Córdoba, bien, salvo la gloria que busca técnico, pero ya va a remontar. Esperemos que sí. Esperemos que suba. Sí, sí, que encuentre alguien que realmente le haga sacar puntos, que es lo que necesita en este momento. Dicen que será Tevez el candidato, imagínate, Tevez viendo en Córdoba. Repito el deseo entonces, que encuentre alguien que le haga sacar puntos. Bueno, Edu, tenemos un temazo para hoy que tiene que ver con los celulares que ya no usamos. Así es, porque como es hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Ah, cierto, feliz día. Uno de los productos de los dispositivos, tal vez de las cosas, de las unidades más contaminantes que tenemos y que quedan ahí un poco arrumbadas en nuestras casas, son los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Desde que tenemos celulares hasta ahora, ¿cuántos hemos tenido y almacenado? Algunos los tiramos, otros los guardamos, pero si no, ¿qué hacemos con eso? Totalmente, solo sin pensar en aquella época en que teníamos tipo los Nokia 1100 y esa onda, sino de los smartphones para acá, ¿no? Pensemos de 2010 para acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos celulares te han quedado en tu casa que los tenés ahí en algún cajoncito tirados y que decís, ¿qué hago con esto? Bueno, si bien hay lugares para llevarlos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Tecnología tiene un lugar para reciclarlos y eso, pero ¿sabes que lo podés volver a usar? ¿Que le podés dar una segunda vida a ese celular? Contámese, la segunda vida entonces de mi celu, ¿cuál sería? Por ejemplo, una de ellas está la posibilidad de utilizarlo como cámara de seguridad en tu casa. Ah, no te puedo creer, ¿y esto? Mirá, esta aplicación se llama Alfred Camera. Alfred Camera es una de las que permite, hay muchas que tienen estas mismas posibilidades. Entonces, vos pones el celu antiguo, le instalás esa aplicación. Obviamente que también lo instalás en tu otro celu, el que usás hoy. Y te permite usarlo como cámara de seguridad. Es más, no sé, si tenés varios celus antiguos en tu casa. Te armas como una especie de circuito. Un circuito cerrado de televisión en tu casa. Lo único que necesitas es tenerlo conectado permanentemente a la alimentación para que no se descargue la batería. Para que no se quede sin batería, bien. Y te permite, por ejemplo, chequear lo que pasa en la puerta de tu casa, en algún sector crítico de tu casa, como por ejemplo la habitación de tu niño o de tu niña. Se puede usar como baby call también el celular de esta manera. A ver, Edu, pasando al limpio. Esta aplicación se llama Alfred Camera. Así es. Y yo, el celu viejo lo tengo fuera de circulación, lo activo, lo prendo, no tengo que ponerle chip, nada. No, solamente porque tengas Wi-Fi. Wi-Fi. Bajo la aplicación y ya me podés abrir como cámara de seguridad para mi casa. Yo me voy, por ejemplo. ¿Qué lo dejo? Enchufado al celu, conectado con la aplicación y lo puedo ir monitoreando desde mi otro celular. Totalmente. Y además se va guardando, las imágenes se van guardando en la nube propia si pagás un fee mensual del servicio de Alfred, que todos funcionan de la misma manera. O bien, lo podés. Si no pagás, podés chequear la cámara en vivo. Pero si pagás también tenés un servicio de almacenamiento. Las imágenes quedan guardadas. Se han abratado los costos, pero era una inversión que uno tenía que hacer para poner las cámaras de seguridad, todo chequeado por el teléfono. Así que ahora, con celus viejos, inclusive le puedo pedir a alguno de la familia, che, ¿te quedó algún celu? ¿Es muy complejo? ¿Tiene tener una tecnología muy avanzada para que uno pueda servir para esto? No, prácticamente cualquier celu que tenga un Android antiguo. Mira, ¿viste? Las mascotas, por ejemplo, las dejás solas un rato. Sí. Esta aplicación tiene audio de doble vía. ¿Qué quiere decir? Que vos podés activar remotamente el audio y hablarle, por ejemplo, a tu mascota. Ah, y yo le estoy diciendo entonces, por ejemplo, a Manchita, que es mi gata. Manchita, Manchita. Te estoy viendo, bájate de ahí. O sea, como que sienta que vos estás. Fuerte, yo no tenía ese dato. Claro, tiene audio de dos vías, entonces, o bien podés activarlo para escuchar. Es una especie de gran hermano también esa. Sí, totalmente. Claro. Lo podés usar también como timbre remoto, es decir, como aplicación para poder saber si viene alguien. Por ejemplo, te vienen a traer un envío. Sí. ¿No? Vos tenés el celu ahí cerca de la puerta y le podés hablar a la persona que está del otro lado diciéndole, mire, no estoy en este momento, porfa, déjelo con mi vecino acá al lado o puede pasar más tarde, cosas así. Al tener audio, también sirve para poder conversar con la persona con la cual estás viendo a través de la cámara. Impresionante. Se llama entonces Alfred Cámara y es la segunda vida que te contamos hoy para los celulares. Totalmente. Esto si tenés celu que ya no usás, que seguramente los tenés. Sí. Bueno, pensá en darle este uso. Levanta la mano a quien tiene celu sin usar. Vos, me imagino. Bien. Bueno, Edu, me encantó. Quédate un rato más. Dale. ¿Tenemos accesibilidad después? Sí, vamos a hablar de aquellas personas que tienen disminución visual o personas mayores que se les complica controlar un celu con todas las aplicaciones que tienen. Bueno, cómo hacerlo más fácil. Es importante, te vamos a contar. No te muevas de allí. Pausa muy breve y ya seguimos. Pausa muy breve y ya seguimos.